Hola y bienvenido. En este vídeo te quiero mostrar lo sencillo que es desarrollar una aplicación multidioma en Laravel a nivel de base de datos, porque ya sabemos que trabajar con archivos, con datos estáticos es muy sencillo. Simplemente revisamos la documentación de Laravel, buscamos traducciones y nos mostrará cómo podemos traducir nuestra aplicación a nivel de archivos de una forma tremendamente sencilla de diferentes formas, normalmente utilizando archivos JSON. Y eso está en la documentación y está muy bien. Luego también tenemos la posibilidad de ir a buscar una dependencia que haga este trabajo y directamente utilizarla. Y eso también está muy bien. Pero muchas veces lo que tenemos que hacer es en lugar de recurrir a dependencias que ya existen o a otras cosas, tenemos que intentar hacer las cosas por nosotros mismos. Y es algo en lo que yo hago mucho hincapié porque me parece que ya no es por reinventar la rueda, sino por seguir aprendiendo nosotros, por tener nuestras propias herramientas, nuestra propia forma de hacer las cosas y por seguir mejorando día a día. Bien, entonces dicho esto, en este vídeo te quiero mostrar de forma breve, no completa porque si no estaríamos aquí varias horas, cómo podemos llevar a cabo la traducción de aplicaciones multidioma en Laravel a nivel de base de datos, desarrollando una lógica personalizada de una forma muy sencilla. Fíjate que lo que tenemos es una tabla de artículos que tiene un par de columnas de tipo texto. Yo estoy trabajando con MySQL en la versión 8, pero esto funcionaría también con una base de datos MariaDB porque no estamos trabajando con columnas de tipo JSON donde podamos tener algún tipo de conflicto dependiendo de la versión, sino que estamos trabajando con una columna de tipo texto donde no vamos a tener ningún conflicto y vamos a poder llevar a cabo la lógica de la misma forma. Bien, dicho esto, fíjate. Guardamos JSON para almacenar la información de las columnas traducibles, que serían title y content. Son por las que vamos a querer consultar y guardar la información para tener esta información disponible. Bien, en nuestra aplicación tenemos dos idiomas, español e inglés. Si vamos a ver el punto M, fíjate que el idioma de la aplicación sería inglés y el idioma por defecto cuando no esté disponible el idioma de la aplicación sería español. Esto significa que, por ejemplo, en el artículo 2, como para contenido no tengo la traducción en inglés, solo la tengo para español, cuando consulte por el idioma inglés, que es el que estoy utilizando en mi aplicación, como no existe el inglés, me va a retornar contenido de prueba 2, que es la traducción para el idioma por defecto. Bien, así que visto esto, lo que quiero hacer ahora es mostrarte rápidamente desde Tinker cómo funciona esto, cómo podemos acceder a la información. Lo primero, vamos a decir app models article y vamos a decir que queremos obtener en este caso el que tiene ID 1. Fíjate que cuando accedo a este modelo, el title es un JSON. Esto es así porque lo he casteado a nivel de modelo y te voy a enseñar a continuación el código que estamos utilizando para toda esta lógica, para esta aplicación, que es muy sencillo, pero que funciona bastante bien. Hecho esto, voy a hacer lo mismo, pero lo voy a asignar a una variable porque si no, no voy a poder acceder. Article es igual a esto. Y una vez tengo esto, podría decir, por ejemplo, article title y fíjate que en lugar de retornarme todo el JSON, todo el string, lo que hace es retornarme la clave por la que yo tengo en mi aplicación el idioma seleccionado. En este caso, como lo tengo en inglés, lo que hace esta consulta es obtener el artículo y cuando pido un atributo, en este caso una columna, me retorna la del idioma que estoy utilizando, que en este caso es inglés. Si en lugar de title le digo content, me retorna el contenido, que sería esto de aquí. Si ahora limpio y en lugar de decirle que quiero el modelo 1, le digo que quiero el modelo 2, fíjate que en contenido no tenemos el inglés. Así que si yo lo que hago ahora es decirle article content, me va a retornar el español porque me va a retornar el que tengo por defecto en la configuración de mi aplicación. Si le pido el título, en este caso sí que me va a retornar el inglés porque es como yo lo tengo configurado bien. Por defecto quiero que me retorne el español si no existe, pero el idioma que estoy utilizando actualmente es el inglés. Aparte de esto, también podría hacer una consulta, por ejemplo, en la fila 1, en el artículo 1, si lo buscamos, bueno, no lo vamos a buscar, vamos a decir app models article y le voy a decir where y quiero hacer una búsqueda por el título, pero en este caso por la clave es. Fíjate que para poder hacer la consulta por la clave es, simplemente title puntero es y con esto voy a hacer la consulta por la clave es en una columna de texto. Esto va a funcionar en MySQL y va a funcionar también en MariaDB sin ningún tipo de problema. Yo lo he probado, lo he desarrollado en varios proyectos y realmente funciona muy bien. Aquí lo que le voy a decir es like y como estoy consultando por el título en español, voy a decir, pues en este caso 1 y le digo get. Como estoy haciendo una búsqueda en la tabla de artículos por el título en español donde tenga algo que sea 1, si hago la petición, fíjate que me retorna prueba 1. Si ahora en lugar de por el título le digo, o mejor dicho sí, por el título, pero le digo en este caso 2, me va a retornar prueba 2, porque es como yo lo estoy diciendo y esto está funcionando bien. Entonces si yo ahora limpio y le digo, por ejemplo, que quiero obtener por el contenido en inglés, pues simplemente sería content en inglés y le digo aquí que sea 2. y me va a decir que no hay nada, porque no tenemos la traducción, pero si le digo que tiene que ser en este caso 1, 1, entonces sí que me retorno la información. Entonces puedes ver que de una forma muy sencilla podemos sacar este tipo de información. Luego aparte, también le podría decir, fíjate, article es igual a app models, a ver que he perdido el foco, ahora sí, article y le voy a decir find1. Ahora si quiero obtener todas las traducciones, es decir, el array en lugar de obtener la traducción directamente porque necesito acceder a esos valores para lo que sea, podría decirle article y le voy a decir all translations for, y le voy a decir para el título, por ejemplo. Y fíjate que me retorna un array con el español y en inglés y si en lugar de para el título le digo para el contenido, pues me va a retornar lo mismo, pero en este caso para el contenido, sí. Entonces de una forma sencilla lo tenemos todo bastante cubierto. Por un lado podemos acceder de forma dinámica a la clave del idioma que estamos utilizando en nuestra aplicación, pero también tenemos un método que nos va a retornar todas las traducciones para una columna, sí. Así que ahora lo que voy a hacer es salir y te voy a mostrar rápidamente el código para que veas cómo funciona esto rápidamente. Lo primero, si vamos a la migración, veremos que en la migración lo que tenemos es algo realmente sencillo. Tenemos una columna de tipo texto para el título y una columna de tipo texto para el contenido. Nada especial. Si vamos a buscar el modelo article, fíjate que lo que tenemos aquí es un trade, que es el trade use hash translations, que es donde deberíamos poner toda la información de todo lo que queremos que haga realmente el sistema de traducciones a nivel de modelo. Este modelo lo he ubicado en apptridesmodels y se llama hash translations, como veremos a continuación tiene muy poca lógica. Una de las cosas que tiene que utilizar es un atributo, en este caso público, tras la table, para decirle qué columnas quiero traducir. Entonces, como mi modelo article lo que voy a querer traducir va a ser el título y el contenido, le paso aquí estas claves y las va a mapear automáticamente nuestro trade. Seguimos bajando, verás que aquí también lo que he hecho es un cache del título y del contenido a formato JSON. Esto lo hago por comodidad para poder manipular los datos más adelante. Si me voy al directorio app y al directorio trades y al directorio models, aquí tendría el trade que estoy utilizando. Y este trade realmente es muy sencillo. Lo primero que hace es que para retornar todas las traducciones para una key, simplemente hago un parent get attribute de la key. Y esto, sin hacer ninguna cosa especial, con el campo que tenemos en formato traducible, que es un JSON, pues me retorna todo lo que hay en la tabla directamente, es decir, me retorna esta cadena directamente. Y como lo tengo casteado, me lo retorna en formato JSON, que luego se interpreta en Tinker, en este caso, como un array. Luego, si sigo bajando, fíjate que tenemos aquí un método, que es el método get attribute. El método get attribute es el método del árabe, el get attribute, de los modelos de Eloquent. Y lo que nos permite es obtener un atributo. Lo que hago yo en este tipo de casos es sobreescribir este método, de la forma en la que estás viendo. Y hago un return match, donde defino true porque quiero que entre. Y digo que si el método existe para esta key, es decir, imagínate que tengo un método llamado title en el modelo attribute. Y si he definido ese método, significa que no quiero utilizar la lógica de las traducciones como lo tengo yo en este trade, sino que quiero que tenga prioridad el método que he definido. Porque puede ser un atributo personalizado que yo he definido porque lo quiero definir así para ese caso. Entonces, en este caso, no aplico la traducción. Si no existe traslatable, tampoco aplico las traducciones. Y si no está en el array la key dentro de traslatable, tampoco aplico las traducciones. Y hago un parent get attribute por la key. Es decir, retorno el valor que tengo directamente en base de datos. En otro caso, llamo al método getTranslation, que es el que tengo aquí. Y es un método muy sencillo que tenemos justamente aquí abajo. Fíjate que este método recibe la key, que es un string, y obtenemos lo que son las traducciones. Para poder obtener las traducciones, directamente lo que hacemos es un parent getAttribute de la key. Y esto sería un array. Porque ya sabemos que nosotros lo guardamos en un JSON y lo queremos castear a un array para poder utilizarlo. A continuación, lo que hacemos es decir que retornamos con data get del targetTranslations, que sería esto de aquí, donde tendríamos un array con el español y el inglés y toda la información. A continuación, le decimos por qué clave queremos hacer la consulta, por qué dato queremos obtener. Pues si queremos obtener el inglés, el español o el que sea, esto lo hacemos en base al app getLocal, que es el idioma que tenemos nosotros en nuestra aplicación. En este caso, en el .em. Sería este de aquí. Y en caso de que no exista, lo que hacemos es un default de data getTranslations y utilizamos el app getFallbackLocal. Y con esto ya tendríamos nuestra superaplicación. Fíjate que es una lógica muy sencilla. Tenemos un thread donde apenas tenemos 30 líneas de código. Y estas 30 líneas las utilizamos nosotros en el modelo Article, en este caso. Y puedes ver que es algo súper sencillo. Simplemente por tener este thread y por aplicar esto aquí, ya tendríamos suficiente. ¿Qué es lo que nos faltaría hacer a partir de ahora? Lo que nos faltaría hacer a partir de ahora sería crear la misma lógica o muy parecida para poder llevar a cabo las validaciones a través de un for request y también una lógica parecida para poder persistir la información en base de datos para cada una de las claves. Recuerda que cuando trabajamos con este tipo de aplicaciones guardamos esto en un formato JSON, así que siempre tendríamos que actualizar el contenido del JSON. Es decir, tendríamos el JSON, generaríamos el Array, modificaríamos las claves que queremos o si del frontend vienen todas las claves directamente, actualizamos todo y con eso ya lo tendríamos listo. Además, aquí en este thread podríamos añadir más métodos para tener más funcionalidad y de una forma muy sencilla podríamos desarrollar este tipo de aplicaciones sin complicarnos en exceso. Puedes ver que realmente todo esto es muy sencillo de desarrollar. Como te he dicho, yo este tipo de lógica la utilizo en algunos proyectos, realmente funciona muy bien porque son proyectos en los que he estado trabajando durante mucho tiempo y funcionan muy bien y siguen funcionando y por eso te muestro cómo hacerlo porque me parece que es una solución muy buena para poder llevar a cabo este tipo de aplicaciones sin tener que utilizar dependencias de terceros y sobre todo aprendiendo siempre cosas nuevas. Así que nada, espero que te haya parecido interesante y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Un saludo.